Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. Ya, démoslo. Bueno amigos, aquí estamos otra vez en una segunda edición con periodista Tania Primavera. Bueno Tania, como ya le he dicho, Tania la conozco desde hace mucho tiempo. Una vez coincidimos en un evento de migración o algo así, tenía que ver. Sí, a mí me acuerdo bien cómo nos conocimos, estaba Santiago también. Hace como 12 años o algo así fue. Y bueno, de ahí pues nos hemos vuelto a encontrar en esta misma coyuntura, en la mía, en la vida de la política. Y tu hermano también que participó en la exposición de Ana Frank. Exacto, con mi hermano, y ahí volvió otra vez el Conecto, ¿y qué me recuerdo? Bueno, contanos un poco más, ahora que vos sos, que para mí te he descubierto como una sapiente de la historia del Salvador. ¿Quién era Farabundo Martí? Porque a nosotros nos lo venden que era un pobre campesino ignorante, así es como nos lo han vendido, que luchaba por la gente. Pero hay cosas más que tenemos que saber de Farabundo Martí. ¿Quién era Farabundo Martí? Todavía ni sé yo, fíjate. Todavía no sé. No he conocido todavía su casa, pero en 1893 nace Farabundo Martí, en mayo, si no me equivoco, sí. Lo matan en febrero, el primero de febrero de 1932 es fusilado. Él había querido colaborar con las comunidades indígenas campesinas, dejando todo, porque Farabundo no era pobre. Si oímos su nombre, Farabundo Martí nace en Teotepeque, su familia, bueno, Teotepeque para comenzar, si vemos el nombre indígena, Teotepeque, el lugar del cerro sagrado, algo así que decir esto. Y una zona magnética sagrada de nuestro país, que tenemos que saber que tenemos lugares... Mágicos. ...importantes, porque ahí crece el árbol del bálsamo, y del bálsamo extraen un néctar sagrado que lo traen de la sel, de la savia del árbol. Ancestralmente lo han venido sacando y después ya cuando la conquista, pues lo... empezaron a sacar, exportar, diciendo que era el bálsamo del Perú. No sé si has oído hablar de él. De esa zona viene... Y dijeron eso para que no supieran de dónde era exactamente, que era de aquí. Es más, el bálsamo es el árbol nacional también y ni sabemos. Yo descubrí hace poco que en el tiempo de Martínez, en los años 30, dijeron que el bálsamo y el maquilisguad iban a ser el árbol nacional. Y del bálsamo carcinoseado. Pero bien, Farabundo nace ahí, en medio de una familia acomodada, con haciendas de café y todo, pero él se va a estudiar a Derecho, a la universidad. Estudia, avanza ahí, pero él le aburre todo eso porque al final dice, ajá, no hay justicia. Entonces, no se gradúa, pero él ya está a punto de ser abogado. Pero él era, venía de personas pudientes, él era rico. Sí, él era, su familia tenía haciendas. No sé mucho los detalles de su familia, por ejemplo, no soy tan experta en Farabundo, pero sé que él se va a Nicaragua, se va a Guatemala, a conocer de cerca cómo vivían las comunidades. Y conoce luego a Miguel Mármol aquí en El Salvador, en 1930. Que Miguel Mármol era un obrero de Hilo Pango, que también, como te decía, el museo sacó un libro que se llama Un cómic, Los 12 nacimientos de Miguel Mármol, porque fueron como 11 veces que lo intentaron matar a él y sobrevivió. Entonces, con Miguel Mármol se junta para fundar el Partido Comunista aquí en El Salvador en 1930, el año, pues, ese año de 1930 que es muy convulso en El Salvador. De Farabundo Martí todavía creo yo que no se ha estudiado. Las luchas sociales tomaron en los años 80 su nombre y todo, pero Farabundo siento que era una persona con una gran ética, con un gran sentido de solidaridad, porque dejar toda tu vida, no creo que lo... ¿Qué cosa que perdió el FMLN que se llama Frente Farabundo Martí? La solidaridad con el pobre. Esa ética, esa solidaridad que Farabundo Martí lo demostró a través de su vida y hasta el último momento, porque él cuando lo captura, él ya había estado acompañando a las comunidades campesinas, de alguna u otra manera, contactando al Socorro Rojo Internacional a través del Partido Comunista, pero no le contestaron. Él solicitaba apoyo, pero no le contestan. Habían casi 6.000 miembros inscritos, según los datos recabados por Santiago y Jeffrey Kuhl en sus investigaciones, que salen en el documental. Entonces ya para ese tiempo, imagínate, habían casi 6.000 inscritos en ese Partido Comunista, pero no hay un dato exacto de cuántas personas matan en la insurrección de 1932, entre 10.000 y 30.000. Pero, como te digo, a Farabundo lo capturan antes y está en la cárcel cuando estalla la rebelión. Entonces, ¿por qué un personaje como Farabundo, que quizá, que ya era, ya era, imagínate, ya en 1930, yo ya tenía 40, en 1800, ya tenía sus 40 y tantos, ¿verdad? ¿Ya era mayor? Sí, en 1896, creo que sí. Entonces Farabundo participa de manera política, pero al final lo capturan en San Salvador. Estando en San Salvador con otros dos jóvenes, estudiantes de Derecho también, Luna y Zapata, los capturan. Sé que estaban en un lugar cerca de la zona del barrio San Miguelito, allá por donde vivía Roque Dalton después. Y ahí los capturan y se los llevan y los tratan de confesar también, pero él dice que no se va a confesar. En los periódicos, quiero decir que está, en los periódicos de la época sale, ellos se, Luna y Zapata se confesaron, mientras que Farabundo no, decían los periódicos. ¿Y confesarse ante quién? Ante los curas. ¿Él no se quiso confesar? Él no se quiso confesar y eso salió en los periódicos. Salió en los periódicos que él no se quiso confesar. ¿Y por qué era importante que se confesara? O sea, antes de morir. Sí, verdad, porque es que la religión siempre ha estado... Entonces antes de morir los otros dos se confiesan y Farabundo Martí dice no. Sí, entonces Farabundo dice no, que trata, porque en los periódicos que no están aquí estos, pero en los periódicos de la época habla de eso, que Farabundo, que es un revoltoso, un comunista, que había estado arengando, ¿verdad? Fue en todo una revolucionario, porque para decir no a la iglesia, no me voy a confesar, en aquellos tiempos era una gran cosa. Y es curioso porque Farabundo se desliga, no sé muy bien, como te digo, hay mucho que tengo que estudiar, no soy tampoco la danza piensa, pero la amistad con Sandino en Nicaragua fue muy importante para Farabundo, pero se desligan al final porque tienen pensamientos diferentes. Y en esa época hay hasta cierta amistad de Maximiliano Hernández Martínez con Sandino. Entonces Farabundo se desliga totalmente y se viene al Salvador. Y es más, un año después hay un escrito de Salaruel que se llama Afaramundo, imagínate, y habla sobre hace un año mi amigo Faramundo, porque habla de Faramundo Martí, Salaruel. Entonces decir eso en 1933, Salaruel, no sé, era súper raro hablar de Faramundo Martí, que lo habían matado por comunista, por revoltoso, por andar en la revuelta. Entonces Salaruel, que tuvo que convivir con la política cultural del martinato, porque a Salaruel le tocó trabajar ahí, ha sido muy criticado por eso, pero ¿qué hacía? Tenía que mantener a sus tres hijas, tenía que vender una pintura por aquí y otra por allá, porque realmente Salaruel vivió más por la pintura, más que por la literatura. O sea, vendía un cuadro por aquí, uno por allá. Pero bien, regresando a Farabundo Martí, que lo capturan antes de la rebelión, pero ya había acompañado, en cierta manera, las comunidades en algunas reuniones clandestinas, pero lo capturan unos días antes del 22 de enero, como el 18 de febrero, lo capturan y lo llevan a la guardia, y el 1 de febrero era el día de su fusilamiento. Entonces Farabundo sufre seguramente desde la cárcel la captura de sus camaradas, porque se llamaron así algunos, y yo creo que no todos sabían, porque imagínate, en ese tiempo no había mensajitos, no había salud, no había tecnología, porque hay gente que no tenía idea de que era el Partido Comunista. Ellos apoyaron en cierta manera, pero no todos creo yo que iban por ese fin, sino que lo que ellos, entiendo yo, que querían era tener mejores condiciones de vida y un pedacito de tierra, que todavía no lo tienen. Todavía las comunidades están rentando la tierra, y eso para, algunos tienen pues, pero ese es el mayor problema, creo yo, en las comunidades que no hay. O sea, además de Farabundo Martí, que Medardo Gonzalo y la Lorena Peña. Yo lo que sé es que esta persona era una persona sumamente ética, por lo que vivió, ¿verdad? Y murió en esa convicción de lucha, de dejar. ¿Quién va a dejar su vida cómoda para irse a ver? En la vida cómoda, y en cambio estos estaban pobres y dejaron la pobreza para estar cómodos. Dejar de luchar por tu pueblo, ¿verdad? Ah, pero hoy dejo la escuela, no me gradúo, y me voy mejor ya a ver, vean, ¿en qué ayudo? A ponerme en los zapatos de estos obreros, de estos campesinos, a vivir en Nicaragua, a vivir en Guatemala, a ir a México. Entonces, Farabundo también estuvo en Nueva York, o sea, Farabundo no era una persona de mundo, no era una persona así, tan simple, pues, sino que convivió, pero él siempre del lado de su pueblo. Y al final, pues, entrega su vida por el pueblo. Y me imagino que sufrió mucho al saber de que estalla una revolución, y estas personas son oprimidas y muertas como pocos de caña, como dice un abuelo aquí en las testimonias. ¿Y Farabundo Martí era indígena o era de descendencia española? Pues mira, esos datos no los tengo muy claros, su descendencia. El doctor Arias, que es uno de los más estudiosos, sé que ha estudiado, y hay unos libros sobre él, pero esos datos, si vemos sus rostros, que en algunos, no sé si aparece aquí, estoy buscando. Pero se dice mucho que era indígena, ¿verdad? Pues, imagínate de dónde era, un pueblito alejadísimo, que ahí está tirada la casa, esperemos que ojalá que le hagan un museo, porque aquí todavía no hay museos. Exacto, la casa está tirada. La casa está tirada. En los 10 años del FMLN, que llevaba su nombre, la dejaron ahí tirada. Ay, creo que yo nunca he ido, pero ojalá algún día pueda ir, pero ojalá, no solo haya una placa, sino que... Es que hay tantos personajes, y yo creo que no hay ningún personaje que tenga un museo de verdad que sepa. Bueno, sí, ahí están los lugares, pero no están. Bueno, estas historias y más, usted va a poder saber y encontrarlas en el Museo de la Palabra. Tania, ¿cuál es el número del Museo de la Palabra para la gente que quiere ir y qué días son? 25-6-4-70-05. De lunes a sábado. ¿A qué hora? Cerramos al mediodía de 8 a 5, y cerramos de 12 a 2. A ver, otra vez. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Cerramos de 12 a 2. Ah, de 12 a 2. Perfecto. Bueno, entonces... Sí, miren, hay mucho que conocer, poquito a poquito, con pequeñas gotas, podemos ir reconociendo y tomando nuestra propia, pues... Nuestras propias maneras de pensar y adecuándola a lo que pensamos, pues, analizar nuestra historia, qué pasó y por qué pasó. Perfecto. Muchas gracias, Tania, por instruirnos en este día. ¿Oíste? Gracias. Y me es un orgullo conocerte, fíjate, por todas las cosas que vos sabés. Y la verdad que sí, aún me siento muy ignorante, pero por eso es importante leer y conocer y palpar El Salvador. Exacto. Así que, bueno, amigos, cuídense mucho y hasta pronto.